¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto, en el vídeo de hoy vamos a hacer maquillaje. Voy a hacer un tutorial completo paso a paso de este maquillaje que ves aquí. Labio rojo y un poquito de ahumado, ya lo veréis, con un poquito de brilli. Y si queréis saber con qué producto he utilizado, qué sombras de ojos he utilizado, continuad viendo y no os perdáis nada. Pues vamos a empezar, como ya os he dicho, vamos a hacer un maquillaje muy fácil, pero festivo, con un poquito de brillito. Así que voy a retirarme el pelo y vamos a empezar. Voy a empezar por los ojos porque siempre que hago un maquillaje así un poco brillante o con un poquito de purpurina o algo, prefiero empezar por los ojos para después ya, si ha caído algo en la zona de la ojera, poder retirar y maquillarme perfectamente. Porque si no hemos maquillado y cae todo, porque me ha pasado un montón de veces, que cae un montón, pero después voy con todo esto lleno de purpurina. Voy a empezar por los ojos, ¿sí? Voy a acercarme un poquito para que me veáis bien. ¡No os asustéis! Venga, empiezo por los ojos, voy a utilizar una prebase, que en este caso es esta prebase de aquí, que es de Sephora, que es la prebase Color Guard. El Saddle Primer 12 horas. Voy a poner un poquito aquí en los dedos. Y el Parfum o Espindo por todo el párpado, tanto móvil como fijo. Voy a sellar un poquito con polvos translúcidos, en este caso son los Veil de Hourglass, pero podéis hacerlo con lo que queráis, con una sombra también color crema, color piel, lo que tengáis a mano. La verdad que los polvos me encantan. Tienen una textura y te dejan... Hoy quiero estrenar aquí con vosotros, voy a tocarla por primera vez, no la he tocado, esta paleta de aquí, que es la Moondash de Urban Decay. Me la trajeron los Reyes Magos. Y estaba de, por lo que me han dicho, de super oferta en Sephora. Entonces, yo siempre he querido tener las sombras mundas, porque tiene una pigmentación y un brillo increíble, y la pedí y me la traje. Vamos a verla. Todos son con acabado brillante o metalizado, y hay una gran variedad de tonos, rosas, verdes, azules... Este amarillo también es muy chulo. Y, como veis, todavía no la he estrenado y vamos a hacer un look con ella. Está claro que con esta paleta solar no puedo hacer un look completo, pero voy a utilizar solo otras más, es decir, voy a utilizar las Moondash. Y, como siempre, la básica que es de tonos mate, que es la Ultimate Mate de Urban Decay, Ultimate Naked Mate de Urban Decay, que esto de tonos mate es donde voy a hacer transición y poco más. Por eso le voy a utilizar un par de sombras y un poquito de eyeliner. Y vamos a verlo. Como os he dicho, voy a utilizar esta paleta de aquí para hacer una transición y un poquito de sombra, y el color principal será con la paleta, con las Moondash. Entonces voy a coger este tono de aquí para hacer una transición en toda la cuenca. Lo cojo con un pincel bastante sueltecito. Y doy pequeños círculos, pequeños barridos, por toda la cuenca, hasta obtener más o menos el color que a mí me gusta o que no quiera. Con un pincel un poquito más estrechito y una sombra más oscura. Esta paleta de aquí. Voy a oscurecer un poquito más la cuenca, ya concentrándome solamente en la cuenca. Un poquito en la V externa, pero sobre todo en la cuenca. Ya oscurecido como veis toda la cuenca y he hecho un poquito de piquito también con el mismo color para darle un poquito de forma más putiaguda, más felina. Y ahora vamos a poner la sombra. Y ahora, ¿cuál escojo? Pues yo creo que voy a escoger... Qué bonita, ¿eh? Es un tono metalizado, pero entre cobrizo, grisáceo, un poquito de dorado. Tiene un poco de todo. Es litium. Se llama litium. Y voy a haceros un swatch. Mirad. Ese es el tono. ¡Ay, es precioso! Vamos a esperar más. Con ese mismo dedo voy a poner en todo el párpado móvil, llegando justo hasta la cuenca de donde hemos hecho esa transición más oscurita. ¡Qué mono! Mira, ¿ves? Ha caído aquí un montón de purpurina. No sé si lo vaya. Voy a dar un poquito más para intensificar. ¡Oh, pero me encanta! Tiene unas partículas muy pequeñitas de brillo. ¡Oh, me encanta! Es una pasada cómo ha quedado. Y que consta que en el párpado móvil no he puesto nada. Estaba prácticamente desnudo y le ha dado un montón de color. Parece un ahumado. Mirad. Voy a ayudarme de un pincelito un poquito más pequeño para hacer un pincelito. Alguna zona donde hay agua crepita se va a caer el animal. Pero vaya. Increíble. Siguiente paso. Voy a marcar la línea de las pestañas tanto superior como en la línea de agua con lápiz negro. Este es el 24-7 perversión de Urban Decay en el tono negro. Es waterproof y long lash. Como digo, voy a marcar la línea y la voy a difuminar con un poquito de sombra negra y un pincel. Y la sombra negra es de la paleta de antes de la Naked Ultimate Matte que es una sombra negra que me encanta. He difuminado un poquito y voy a poner la línea de agua para ello levanto y dibujo. Ya tendríamos la parte de arriba de los ojos hecha. Voy a hacerme todo el rostro y después terminaré con la parte de abajo pero antes voy a limpiarme. ¿Veis que he traído partículas? Tengo todo conectado. Voy a limpiármelo y empezamos con el rostro. Todo esto limpito lo dejamos con el rostro con la preparación y yo ahora mismo me lo preparo de esta manera. En primer lugar pongo un poquito de este primer en el spray de NYX. Huele súper big. Dejamos que se absorba unos segunditos porque esto ya está seco y ahora me estoy echando una crema estoy probando esta crema de aquí que es la crema de Kiko la Magical Holiday que la comparan con la de Charlotte Triburis la que vale 90 euros esta me costó 17 es de una colección especial de navidad creo que ya está agotadísima no sé si en algunas tiendas pero por ejemplo online está súper agotada y en algunas tiendas dicen que sí está pero ha volado es un envase de cristal yo por ejemplo no puedo compararla con la de Charlotte Triburis porque no la tengo entonces no sé exactamente si es igual parecida pero bueno por 17 euros yo dije voy a probarla porque aunque no sea un clon de la Charlotte de Charlotte Triburis pero dicen que deja la piel perfecta que deja un brillo una luminosidad increíble y muy preparada para el maquillaje y todo lo que sea una piel bonita y luminosa hay que probarla así que mira tiene una textura un poquito densa con un olor un poquito pero muy poquito muy sutil a coco que a mí realmente no me molesta yo el olor a coco y el coco en general pero huele un poco pero no es desagradable no dices coco sino es mezclado con otros aromas entonces bien voy a ponérmela hay que poner por todo el rostro como si fuera una crema hidratante sobre todo por el centro para que dé luminosidad y después masajeamos bien por el resto de la cara la verdad que deja una suavidad buenísima deja el rostro super suave y se le nota muy bien hidratado aunque yo ya tengo mi tratamiento normal yo siempre llevo el contorno de ojo y la hidratante incluso un ser un tal tal pero esto la deja como sin textura no sé si como si fuera un primer alisante es decir que tú te la notas muy suave aterciopelada y no sé si veis aquí la luminosidad yo sola la llevo probada unas tres o cuatro ocasiones y como te digo no puedo compararla con la de Charlotte pero me invisto la pena es que solo he comprado un frasco y el gran frasco porque cuando yo fui a comprarla y la compré online que me había tardado casi tres semanas el pedido de Kiko en llegar había stock había stock y tenía que haber pedido más pero bueno cuando se acabe esperemos que Kiko haya aprendido la lección ¿eh? Francisco y la dejé en línea fijo venga animate que nos encanta con mi carita preparada vamos a echarnos la base corrector y para empezar con la base voy a empezar con la Dream Satin Liquid de Maybelline ese es el tono 21 nude esta base me está gustando bastante me aguanta bastante y lo que pasa es que se queda un poquito seca un poquito mate pero por lo demás es bastante duradera y está muy bien he hecho un pequeño pan o dos en el dorso de la mano y hoy para variar voy a utilizar brocha empezamos por el centro del rostro a pequeños toquecitos introduciendo bien la base por todos los huecos del rostro siempre dando toquecitos para no dejar los brochazos sino vamos extendiendo a pequeños toques teniendo mucho cuidado con los ojos y cuando ya llegamos y no tenemos casi producto y llegamos al cuello ya volvemos a arrastrar para difuminar y que no haya corte voy a utilizar estos dos caracteres que es el es el fit me de maybelline en el tono 15 que estoy voy a utilizar para iluminar y este es el borrador también de maybelline en el tono nude que es dejarlo para corregir la ojera todo el tono nude que es un poquito más oscuro del tono de mi piel lo concentro en la ojera solamente y el fit me de maybelline en el tono 15 lo voy a poner para iluminar un poquito el centro del rostro y justo debajo ¿os parece bien? dejo que un poquito el corrector de la ojera se seque un poco para que tenga un poco de más cobertura y ahora sí mezclando un poquito los dos extendemos hacia el ray para sellar sobre todo la zona centro y la zona de la ojera voy a utilizar los base de Hourglass con una brochita muy pequeña he puesto un poquito en la tapa y doy sobre todo pequeños toques en el triángulo debajo de la ojera vuelvo a coger que es lo que quiero que se mantenga intacto y doy un poquito también por la nariz que es lo que también siempre pierdo la cobertura y cuando ya no tengo casi nada bajo y termino de integrar voy a dejar un poco de lado el rostro voy a terminar los ojos para eso con el lápiz de antes voy a hacer una línea del agua inferior y un poquito arra de pestañas sujeto con una esponja y trazo cojo el pincete de antes y difumino un poquito con la brochita de antes y el mismo color marrón difuminamos toda esta parte de abajo así de chulos han quedado los ojos vamos con el rostro otra vez a poner colorete bronceador iluminador y todo eso va a ser con la paleta de NARS la Sposet que es así de bonita mezclo los dos bronceador que hay que hay que hay quito el exceso y marco el pongo justo debajo del hueso del pongo marco un poquito también el taike y la punta y el hueso de la bandidora con una brochita un poquito más pequeñita esta es la de Zoeva la 123 cojo igualmente un poquito de los dos coloretes y vamos leo me encanta da una luz y para terminar como no no puede faltar el iluminador con una brochita un poquito más pequeñita mira que precios eso sí tiene un poquito de brillito un poquito de purpurina pero se le perdó un poquito en la puntita de la nariz a los lados y arco voy a coger un pincelito hiper pequeñito y con el mismo iluminador voy a iluminar el lágrima mira que bonito queda increíble y porque no volvemos a repasar el arco de cupido y es que esto no puede faltar voy a hacerme las cejas voy a hacérmelas como siempre me las hago muy normal con un lápiz este es de Mary Kay primero peino mis cejas en el sentido de la orientación del pelo y con el lápiz repaso huequecitos sobre todo la parte posterior tiro línea relleno huequecitos y con el cupillo un difumino para que no quede excesivamente potente y ahora por aquí hago un poquito el piquito más prominente y ya bajo en el sentido de ya está este no es ya está no se nota demasiada diferencia yo si la noto porque he rellenado huequecito huequecito y la he hecho un poquito más larga y tiene un poquito más de continuidad que es lo que interesa porque un maquillaje así tiene que tener una buena ceja solo utilizo tres prebase de MAC better than sex de Too Faced y la black que es la volumizar el efecto máscara de pestañas de Kiko empezamos con la prebase dando una capa por todas las pestañas hay que introducir zigzag y hacia arriba introducir zigzag y hacia arriba continúo con la better than sex que ya la tengo vuelta pero algo diferente y esta máscara lo que da es volumen igual introducimos metemos bien zigzag hacia arriba y por último la de Kiko que la de Kiko lo que hace es alargarla sobre todo y hacemos exactamente el mismo procedimiento no sé si podéis apreciar las pestañas pero yo es que alucino para mí he encontrado la fórmula que me deja las pestañas como yo vamos que ya no queda nada voy a hacerme los labios y creo que me voy a poner un labial rojo para ello primero voy a poner el labial y luego para definir el labio voy a perfilar justo donde yo quiero delimitar voy a utilizar el labial de Sephora Elite Stay en el tono 01 que es un labial mate y fijo empezamos aunque no hace me falta mucho más porque con el aplicador que tiene deja un labio mira muy bien voy a darle con el perfilado y en este caso voy a utilizar este perfilador labios que es de Teleplus es en el tono 01 también el rojo que tal lo ven yo creo que ha quedado bastante bien ya para terminar fijador de maquillaje y estaremos listas mi favorito spray fijador de Murphy no me puede gustar más el olor que tiene y ya tendríamos el maquillaje completo que os parece decidme que os parece en comentarios decidme si os gusta este tipo de vídeos que sea así hablando y tal enseñando las cositas y diciendo cositas y si os gusta el acabado a mi me encanta me voy a pasearlo por ahí y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimas gracias por verme y no os olvidéis antes de iros de suscribiros al canal darle un me gusta y compartir para que le llegue a muchísima más gente nada os dejo también mi Instagram por aquí para que le echéis un vistazo porque allí hay un montón de maquillaje y muchísimas cosas más mis viajes mis looks nada más nos vemos pronto chao camina ya porque llevo una hora y una hora y tres minutos grabando porque se me ha hecho largo porque yo me pongo aquí hablar 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 como ahora hablar hablar corta ya ahora como edito yo esto